Si hay algo que a mí me interesa es un poco de cultura, así en las cárceles acá de la zona, ¿no? De que todo lo que la comisaría en sí. Y no hay nada mejor que los concursos de preguntas y contestaciones. Y ustedes se pueden ganar, por ejemplo, una semanita gratis con champú, con forro, con todo lo que quieran, acá en la celda VIP de la 520. ¡Viva, viva! ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tienen que ir respondiendo unas preguntas que yo les voy a hacer, y el que acierta, el que contesta bien, pasa a la gran final. ¡Cardocito, querido! Tomá, esto es un donativo para el hogar policial. Haceme las preguntas más fáciles, fáciles. Quedate tranquilo, Grasetti. Gracias, viejo. Este concurso está reglamentado por Cardoso. Así que, despreocupate porque vos no podés perder. Y si jugamos con tu reglamento, ¿yo tengo más chance de ganar? Pero por supuesto, mamita, si vos sos mi preferida. ¿Cómo? ¿No era yo el gran candidato? Sí, el gran candidato al cachetazo. Prestá atención y ponete las pilas, che, que en este momento empieza el gran concurso de ping-pong de preguntas y respuestas. A ver, vos, precito número uno, te voy a llamar número uno. Vos sos Bormann, ¿no? El famoso perro Bormann. A ver, te voy a hacer una puerta, pero está atención, ¿eh? ¿Quién asaltó a unos jubilados la semana pasada en el banco de acá a dos cuadras, acá en una esquina de acá a dos cuadras? El comisario. No, fui yo, perdiste al piste. Voy a arrepichar. No, anda a cagar, fuiste. Y tratá de no morir acá, ¿eh? No me ocupe espacio que después se complica la filmación. Anda, ponete por allá. Acá, acá. Bueno, vos van quedando valores. A ver, vos, vení. ¿Vos cómo era tu apellido? Moreno. Moreno. Tenía que decir otro, pero no importa. Moreno. Escuchame el moreno. Sí, bien. A ver, ¿quién violó y golpeó a dos travesaños acá en la esquina Antiller? ¿Y vos, boludo vos o fuiste? No. ¿Cómo no? Fue el comisario. Che, hay que estudiar un poco más. Me gusta porque no había salido el tiro y ya estaba muerto. Esta es una pistola con efecto retardado. Sí, sí, es media como yo y es media brutita también. Mirá, Carlos Visto, querido, mi dulce, mi bichito, mi frasco en miel. Sí. Tú y todo esto está muy lindo, ¿sabés? Está muy divertido, pero vos sabés, yo me conformo con mi celda común. No, no, Gracenti. Vos tenés que concursar acá hasta el final. No, no, no. Hace una cosa, mirá. Dale la celda vía a la chirusa, a la piba esta. De ninguna manera. Yo quiero ganar en buena ley. Voy a contestar mi pregunta después de vos. Pero andá primero la dama y después la mujer. Escuchá, Gracenti, quedá tranquilo que lo que te vi a preguntar es fácil. Dale, bueno, dale, dale. Dale, pregúntame. ¿Quién asaltó el restaurante acá a la esquina anoche? Esta pregunta es muy fácil, Cardoso. Güiste vos, Cardoso, güiste vos. Güiste vos, yo estoy por la ventana de mi celda. Adiviné, acerté, acerté. Acertá. Pero quedáte fuera el concurso por buchón. Abrí la boca que te vi a suicidar. Te salvaste en la segunda. Anda a morir tranquilo. Sonó allá. ¿Ahora me toca a mí? Sí, no, no. A mí. ¿Y no me vas a preguntar nada? Sí, claro que te voy a preguntar. Eh, ¿trajiste forro? Sí. Entonces ganaste. La llave la tengo acá colgadita y la voy a meter en la cerradurita. ¿Cómo dice Cardoso? ¡Oh, comidario! Ojo dichoso, lo están viendo ustedes. Dichoso, ojo, ven. Ven, ven que están dichosos los ojos. ¿Cómo decía Cardoso? No, le estaba diciendo a mi chica acá que voy a tener que llamar un cerrajero para arreglar la cerradura de la puerta de la celda VIP. ¿A quién le decía Cardoso? Le decía a su chica comisario que voy a tener que llamar al cerrajero para arreglar la cerradura de la puerta de la celda VIP. Ahora entendí bien. ¿Contestaste bien la pregunta? Perfecto. Te ganaste el derecho a pasar a mi despacho. ¡Alto! Alto, rubio y de ojos celestes si me tiene que llamar. No. Alto, esto no es justo. Yo reclamo justicia. ¿Qué, qué? ¿Por qué Cardoso? ¿Por qué insinúa? Tengo un poquito la... ¿Por qué insinúa que no hice justicia? Porque me metió los tres cachetazos de este lauco. Tiene razón. Perdón, lo siento. Ahí está. Está por venir mi mujer. En cuanto llegue avíseme que estoy en mi despacho. Y no sea rencoroso. En el próximo bloque me pega usted. Vamos. Perdón, ¿qué tal? Vengo a ver a mi marido, por favor. Sí, ¿y en qué celda está? En ninguna celda. Mi marido es el comisario. Perdón, disculpe, ¿pero de qué se ríen? Pero dejate de joder, Chiruza. Mirá, mirá si ese enano, viejo, trolo, borracho y cagador va a tener semejante mina en su casa. Porque no, mi marido es un seductor. Más que un seductor, ese es un secuestrador. ¿Y perdón, cómo dice? Mire, Chiruza, discúlpeme que la trate así, íntimamente, como se diría. Yo soy un fiel servidor y sobre todo de los seres así que me han protegido y me han dado su ejemplo. En este caso, el comisario. Yo sería incapaz de traicionarlo, ¿me entiendes? Sería incapaz de hacer algo en contra del comisario. Bueno, está bien, no dé más vueltas. A ver, vamos al grano. ¿Qué tiene que decir? Y bueno, la verdad que yo sería incapaz de decirle que su marido está con una torranta terrible, pechugona, una gringa, grandota, encerrado en su oficina de estar chapando ahí que... Pero yo sería incapaz de decírselo. Pero lo dijiste. Yo no fui, yo no fui. ¿Qué pasa, Cardoso? ¿Qué son esos gritos en mi comisaría? Eh, lo buscan, comisario. Pero ponete ahí, a torranta, me interrumpí lo que estamos haciendo. Ya te dije que los proveedores se nos atienden a la tarde. Claro, como ya no estás más en casa, no me conocés, ¿no? Bien. ¿Dónde estás? No, es una broma. ¿No es cierto, Cardoso, que es una broma? Explíqueme. Sí, yo le voy a explicar. El atorrante, el bagre, este de su marido, este borracho, nono avejentado y cagador, estaba con una carada que me tocaba... ¡Amén! No, la había... Encerrado acá en su oficina. La otra explicación, Cardoso. Ah, bueno, pero esa tiene un costo. ¿Cuál es? Me lo imaginaba. Sí, con mi papito, ¿por qué le pelas así? ¿Vos me seguís queriendo igual? Por supuesto, mamita, claro que te sigo queriendo. Este amor... No. Veo este amor y me asaltan en mi mente recuerdos terribles. Nos asaltan. De mi despedida de solteros. Sabía que iba a decir eso. Ahora tenés que abrir. Sí, nos asaltan. Está tan lento últimamente. Yo estaba, me acuerdo, en una cantina con mi grupo de amigos allá en Santa Fe chupando y comiendo como locos, ¿no? Los dos estábamos chupando y comiendo porque yo estaba con él. En eso, mi grupo de amigos, tanto dejó, revoleaban la cartuchera, tanto borracho agarrón y me desnudaron y me vistieron de mujer. Nos desnudaron y nos vistieron de mujer porque yo estaba con él. Me imagino, qué humillación. No, no, la ropa era muy linda, muy mona. Yo estaba preciosa, la verdad. Estábamos preciosas porque yo estaba con ella. ¿Qué? ¿Qué pasó? Agarraron mis amigos y me llevaron a la vera del río y me abandonaron ahí, en la oscuridad. No llevaron porque yo estaba con él. En eso, entre el tremendo frío y el agua que nos pegaba en los deditos, Bor, aparecieron dos tipos que venían decididos a cualquier cosa. Sí, sí nos acercaron porque yo estaba con él. Y en eso agarraron los dos a mí, me sacaron toda la ropa y me dejaron desnudo ahí. Sí, a mí no porque yo ya me había sacado de la ropa. Ella ya se la había sacado porque ella es más puta que yo. ¿Pero qué pasó? Y bueno, a mí me agarraron y me violaron. No, me violaron porque yo estaba con él. Bueno, chicos, no lloren, arriba sea ánimo. Por lo menos pudieron salvar sus vidas. ¿Tú no te entendí qué? Que, por favor, no pudieron salvar sus vidas. ¿Y esto es vida? ¿Nosotros acá y ellos en Santa Fe? Bueno, pobrecito mi papito. Con razón tenés en el trauma sexual. Pero yo te lo voy a curar, vos no tengas problemas. Bueno, mire, si lo va a curar, cuéreme a mí porque yo estoy con él también ¿Por qué? No seas guacha, agarrame el trauma y curámelo Vení para acá, vení un poquito para acá No seas tonta, quédate quieto Yo tengo la mano arriba, poné la mano arriba Bueno, móvete un poco que ya me estoy curando ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!